amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de random access mi nombre es juan morel y estamos nada más y nada menos que haciendo el test gamer del motorola edge 20 pro si señores aquí cajita que ya vimos en el unboxing anterior y fortnite fortnite para ver si realmente funciona bien qué condiciones tiene y demás vamos a estar charlando sobre este juego que vamos a ver hoy con esta resolución vamos a conocer todas las características que vamos a ofrecer obviamente con el juego este y con este celular que es el motor el 20 pero que ya lo vimos antes con primeras impresiones ahí tenemos las pruebas de que es este motorola edge que no es otro y que vamos a testearlo para ver cómo funciona primero te pido que te suscribas y le des click a la campanita le des like al vídeo comenta participa sumate a nuestra comunidad dejarnos todas tus dudas sobre este y cualquier otro dispositivo que veas en nuestro canal será bienvenido como siempre otra cosa te dejo enlace en la descripción en el comentario fijado para que tengas acceso a este dispositivo por medio de amazon va a depender más de la región que de otra cosa pero bueno por lo menos te ahorro un clic ahí chusmeas te metes investigadas a ver si te gusta este teléfono o querés cambiar de marca o simplemente te querés comprar un par de zapatillas y nada más lo puedes hacer mediante ese enlace y además como siempre te digo si quieres armar tu emprendimiento lo puedes hacer de la mano de tienda nube con una tienda online ya mismo este vos armas tu tienda online la puedes tener lista en dos horas empezás a vender empezás a ganar dinero y además tiene el mejor posicionamiento se o lo mejor en cuanto a medios de pago y logística y soporte técnico 24 7 de la mano de tienda nube un abrazo para ellos que pronto estaremos este celebrando el fin de año pero antes nos metemos con este motorola el 20 poro y fornite si vamos a repasar un poquito este motorola el 20 pero que tiene una pantalla oled de 6,7 pulgadas resolución full hd plus con tasa de refresco 144 hertz muy buena pantalla por cierto para este tipo de juegos si quizás en la filmación no se nota tiene el snapdragon 870 como procesador por eso estamos haciendo esta prueba hemos descargado el juego de manera original desde el marketplace epic games no hay apk no hay nada extraño en la descarga ha sido descargado y aceptado por el equipo así que ambas partes se han puesto de cuerda y nos han dejado jugar el juego además tiene 12 gigas de ram lp ddr5 lo último de lo último para hacerlo realmente dinámico acuérdense que es un teléfono que tiene muchas funcionalidades de fotografía y vídeo de alta calidad pero eso ayuda a que este juego se pueda correr muy bien pero como siempre si querés descargar fortnite te dejo tutorial arriba en el enlace en los vídeos sugeridos para que vos puedas tener el tutorial más sencillo el paso a paso y que lo descargues si tenés dudas de cómo descargarte esto no es una pica no hay nada trucho otra cosa no hemos tocado absolutamente nada de la configuración del celular para con el juego esto es que quiere decir no pusimos ahorro de energía no pusimos nada en cuanto al consumo de la pantalla ni al la tasa de refresco de la pantalla todo viene por default cosa de ver cómo reacciona recuerden no va a ser un gameplay ultra de greff porque no somos de greff va a ser un gameplay para ver cómo queda este celular si queda caliente si queda con poca batería si empieza a trabarse el juego etcétera y vamos a ver ahora si las specs o mejor dicho las calidades que hemos podido tocar que todavía no nos tocamos vamos a tocar durante el vídeo para que ustedes se den cuenta cómo ajustamos el juego en primer lugar 30 fps si el máximo sugerido así que vamos a por ello hemos puesto calidad preestablecida en modo épico y ahí tenemos texturas 3d que vamos a colocarla al 100% vamos a ver qué pasa con eso ninguna otra de las funcionalidades nos parece importante así que vamos a dar aplicar se toma a esta y listo ya está aplicada a la configuración casi a full para que nosotros tengamos el juego otra cosa importante para esta versión ha salido un cartelito previo al inicio del juego en donde nos decía que las texturas podían ser normales o en alta que se iban a mostrar mayor cantidad de detalles en el juego sí bueno la verdad ya por lo menos en la previa en esta pantalla inicial en la home del juego se nota que hay un cambio radical en cuanto a sus especificaciones y a su gráfica así pero no sabemos ahí pueden dejarnos comentarios si en la última actualización de forma y para algunos otros usuarios que tengan celulares de la competencia de otra marca le ha sucedido lo mismo dejen comentarios porque obviamente los usuarios de apple no nos van a poder hacer nada jajaja perdonen una broma para todos ustedes bueno nos metemos de lleno en lo que es el gameplay o mejor dicho el test antes vamos a mencionar las que arrancamos con 77 por ciento de batería para ver cuánto nos queda también recordarles que trae moto game time moto game time la función que nos permite todo esto en el motorola edge pero por ejemplo bloquear llamadas bloquear notificaciones modo de bloqueo mejor desempeño captura de pantalla grabar pantalla compartir sensibilidad al tacto detector de oscuridad transmisión en twitch ajustes volumen agregar aplicaciones más un montón de cosas mucho más grande todavía el abanico de opciones que ofrece para este dispositivo como verán no estamos filmando desde una cámara y estaremos la cámara para que el celular no sufra las funciones de filmación propia sí y para que sea más dinámico el juego así que lo vamos a poner en práctica recordar suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita donde el like al vídeo para ver cómo funciona realmente el juego en toda esta charla que estamos haciendo de este motorola edge 20 pro y que te saques las dudas de realmente vale o no vale la pena este celular para jugar lo que para mí si vale la pena en primera instancia pero lo bueno está a la hora de jugarlo obviamente ya estamos en la sala o mejor dicho no en la sala sino que en el prejuego la verdad se nota muy buena la calidad y aparte fíjense que tenemos varias varios personajes en simultáneo en la pantalla y no se endurece para nada aparte a diferencia de otros dispositivos de motorola es muy fluido el juego sí es muy fluido es muy cómodo jugarlo la verdad me parece súper interesante el dispositivo para tenerlo en cuenta bueno empieza la partida vean que la fluidez es muy interesante muy buena estamos ya podemos saltar vamos a saltar nos lanzamos hacia la cumbre de para ver cómo funciona más que nada así para no volvernos locos hasta aquí veo que funciona bárbaro y aparte la renderización es muy buena para hacer un dispositivo como éste que para la argentina está rondando en los 120 mil pesos este un precio bastante razonable pero también convengamos que la competencia por este precio pues conseguir un teléfono un tanto mejor para no sé si tanto mejor ahí vamos a poder debatir ustedes pueden dejarnos sus comentarios podemos debatir hay algunos tironeos que son parte de la web de lo que es la conectividad a internet pero si ustedes pueden apreciar no hay demasiadas este demasiado daño a la hora del juego no hay demasiados inconvenientes sobre todo teniendo en cuenta que esto en simultáneo con personajes y varias y mucha acción en la misma escena puede volverse un poco más lento recorrer a ver si insisto la renderización que es lo más importante del juego para poder jugarlo para estar cómodo después ustedes serán los hábiles ganadores hace que se trabe o no vamos a ir hacia la parte de la nave si es que llegamos pero veo que está muy bien hasta ahora la dinámica creo que el juego rinde bien la temperatura es correcta pensemos que hace un ratito que ya estamos con la pantalla encendida y permanentemente tocando el juego pero es el primer momento si se quiere donde tenemos el juego a nuestro alcance y funcionando con todo lo que eso implica no no es un juego que hayamos estado jugando durante horas eso también para que lo tenga en cuenta el usuario para que sepa cómo aplicar también su ritmo de juego y que también puedo acercar para que lo vean y que también puede responder para ustedes el celular ustedes son heavy users le agregan a otras aplicaciones estarán recibiendo notificaciones de la tía de la hermana del primo de los amigos de juego me quiero conectar con vos qué sé yo o por qué no también están preparando un stream y están compartiendo pantalla o están haciendo capturas de pantalla etcétera bueno todo eso suele suceder y eso le quita por qué no también un poquito de ritmo al celular sin embargo acá como ven vamos apuntando los colores son vivos aquí quizás la cámara no es la que ayuda para poder mejorar la experiencia de la cámara pero sí para que sepas que funciona muy lindo y aparte vos puedes configurar todo lo que es el tablero de juego buena noticia para aquel que no tiene consola si es una buena noticia buena noticia para aquel que quiere llevar el forno de todos lados y no depender de una computadora también buena noticia que corra vía en un precio razonable 120 mil pesos al cambio deben ser cerca de 200 dólares más o menos aproximadamente un poco menos un poco más perdón cuatro cuatrocientos y pico dólares 500 dólares para lo que es el cambio argentino y para tenerlo en el escenario latinoamericano algunos de ustedes son de colombia de perú de chile de méxico dejen sus comentarios bienvenido a latinoamérica dejó su comentario para saber cuánto cuesta aproximadamente uno de esos juegos en uno de estos celulares perdón en su región para ver si estamos a buen precio y si realmente vale la pena bancarse uno de estos en lugar de una play no no se vieron que hay escasez de play quizás convenga este comprar un celular en lugar de comprarse una play por la parte llevas a todos lados el querido forma y vamos a frenar aquí el gameplay porque tampoco quiero aburrir con esta persecución de una llama si voy a demorar aquí el gameplay para que vean que estos 11 minutos de filmación aproximadamente voy a salir a la sala perdón en me abandonar partida para ver cómo quedó el celular que por cierto no calentó nada en este periodo ya sé que me van a decir jugar una hora y vas a ver ya lo sé si cualquier celular calienta pero insisto está muy bien distribuido a la hora de la construcción está muy bien logrado vamos a poner obtener ahí está y vamos a ver cuánto queda de batería en este plazo de juego consumió sólo 3% de batería en 10 minutos hagan a cuenta obviamente configuraciones de por medio si ustedes ponen en más bajo rango de resolución seguramente consuma menos si ustedes ponen distinto tipo de tasa de refresco ahorros de energía fin puede haber una variedad de cosas recuerden que tiene muy buena carga con turbo power con lo cual también vas a estar tranquilo con la batería pero bueno hemos probado el formato y la verdad satisfactorio es cómodo para jugar obviamente con una cámara en el medio todo es incómodo pero si uno se pone a jugar tranquilo en una mesa en su casa en un sillón en el viaje lo que fuere buena opción y con muy buena calidad eso sí haganlo con wifi porque si lo hacen con este datos seguramente se te queden sin internet que esa sería la contra pero la opción está funciona es la correcta me gusta mucho cómo funciona el formato en el motorola edge 20 pro mi nombre es juan morel espero que les haya servido y gustado este vídeo si les gustó comenten participen dejen un like por supuesto suscríbanse a nuestro canal y los espero en un próximo vídeo adiós